La gente perdió la fe. Nuestros hermanos en el cielo se esforzaron mucho para darnos a entender que Jesús está en la tierra y mucha gente se encargó de alejar a las personas de la palabra de Dios, haciendo y diciendo cosas que mi Padre en el cielo no dijo. Ahora que la gente se dividió y creyó a diferentes profetas, que les dijeron que habría tres días de oscuridad y no pasó nada, que habría cinturones fotónicos y no sé qué tantas cosas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué les dirán a la gente? Ahora que ustedes mismos alejaron a la gente de Dios, ¿qué les van a decir? Ahora, después de que se esforzaron en decirnos que los falsos presentes son el dinero y que Jesús está en la tierra, ¿qué más piensan decir? Ustedes negaron los rollos del Cordero de Dios porque no les convenía, porque por flojera no quisieron leer, ustedes ufólogos solo querían la mejor foto o el mejor video para llenarte de dinero tus bolsillos, pero ahora, ¿qué le vas a decir a la gente? ¿Cuánto costará tu conferencia? ¿Cuánto costará la verdad para la gente? El mensaje del 2002 nos decía la verdad, pues nos hablaba del mensaje de 1977 y el mensaje de 1977 nos hablaba de la Biblia, también nos hablaba de los divinos rollos del Cordero de Dios. Y ustedes, en su afán de tener fama, dinero, reconocimientos, no se ponen a pensar que si Jesús está en la tierra y casi se va, lo prudente era estudiar los divinos rollos del Cordero de Dios. Este crop circle nos indica el rollo que debíamos de haber leído, que es el de las profecías para los Estados Unidos. Y ustedes no les han dicho nada a la gente. Recuerden que si Jesús está en la tierra y la gente se distrae por estar escuchando a falsos profetas, ¿qué va a pasar con la gente? Piensen en que Jesús está en la tierra y ya casi se va. Piensen que están dejando ir su oportunidad, la oportunidad de 20 siglos, señores. Se está perdiendo porque ustedes querían fama y dinero. Gracias. 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 Gracias.